Queríamos tocar el tema del Che y quisimos tratarlo de un tema más desconocido. Con la intención de dar a conocer el episodio de la vida del comandante argentino que ocurrió en el Congo, lugar al que el guerrillero llegó en 1965 para luchar junto a los movimientos independentistas después del asesinato de su líder político Patrice Lumumba por parte de la CIA, la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura de la UNAM presenta El Che, una odisea africana. Y El Che ya era un mito en ese momento, ya en ese momento era El Che que conocemos ahora, ya era muy conocido mundialmente y enfrentarse a él en el campo de batalla e ir y poner su cara fue como un desafío. Después de siete meses, El Che se vio obligado a retirarse de la misión, algo que él mismo describió en sus diarios como un fracaso. Yo creo que El Che por su personalidad y por todo lo que tenía puesto en esta odisea en África, él lo ve como un fracaso muy personal. Entonces él ve el no poder involucrarse con los africanos, el no poder entender la idiosincrasia. La exhibición se compone de fotografías, cartas, videos, instalaciones y piezas de arte contemporáneo que ilustran este pasaje de la actividad política y militar del Che Guevara y lo muestra como el gran idealista que siempre fue y por lo que siempre será recordado. Para TVNAM, Sandrina Ortega.